No llames la atención, ni sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme Vas causando efecto No sabes cómo me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba el motor que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho que he caído preso Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Acabo de pasar la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y tejes las cadenas que amarran mi sexo Que endulzan mi alma, que tiene mi mente Sómete en mi cuerpo Para que dejar que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos comernos a besos Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba el motor que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Es importante, es urgente Que te quedes a mi lado Inventaré los motivos que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Mira lo que has hecho que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero La libertad te juro no la quiero Te quiero como no quise antes Te quiero porque eres natural Porque no hay que tocarte con guantes Ni hablarte sin primero pensar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más A este loco que ya no puede más Te quiero amar lo que pueda amarte Y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes La vida que aún está por llegar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna que me puedes decir Que me puedes contar Tú que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna que me puedes decir Que me puedes contar Tú que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Dile que está en mi alma Que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar Que no puedo esperar Que el tiempo se acaba Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más A este loco que ya no puede más De lunes a domingo voy desesperado Mi corazón prendido ahí en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Las manecillas giran yo y al contrario Poniéndome la vida a sordos y a tragos Me diste así de frente, qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen Torero, me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen Torero, me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me dieron un solitario en el callejón Que ya no duermo y desvarío, que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás que mi presión ya no me da Te buscaré, vuelve conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito como el perro al amo Que si tú no respondes aquí todo es caos Me diste así de frente, qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen Torero, me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen Torero, me juego la vida por ti En noviembre hasta enero, si que te necesito Hay de junio a febrero, quiero que estés conmigo Hoy en marzo el amor, en diciembre tú y yo No importa mi amada Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen Torero, me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen Torero, me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen Torero, me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen Un torero, que juego la vida por ti, si hay que ser torero. Cuando estoy contigo crece mi esperanza, has alimentado el amor de mi alma, y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento. ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire, corazón vacío, estando en tus brazos, solo a tu lado siento que respiro. No hay nada que cambiar, no hay nada que decir, si no estás conmigo quedo entre la nada, me muero de frío. Ay cuánto te amo si no es a tu lado, pierdo los sentidos, hay tanto que inventar, no hay nada que fingir, me enamoré de ti. Me enamoré de ti. Eres lo que yo más quiero, lo que yo soñaba, eres mi rayo de luz a cada mañana, y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento. ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire, corazón vacío, estando en tus brazos, solo a tu lado siento que respiro. No hay nada que cambiar, no hay nada que decir, si no estás conmigo quedo entre la nada, me muero de frío. Ay cuánto te amo si no es a tu lado, pierdo los sentidos, hay tanto que inventar, no hay nada que fingir, me enamoré de ti. Si no estás conmigo se me escapa el aire, corazón vacío, Estando en tus brazos, solo a tu lado siento que respiro, no hay nada que cambiar, no hay nada que decir. Si no estás conmigo, si no estás conmigo quedo entre la nada, me muero de frío. Ay cuánto te amo, corazón salvaje, pierdo los sentidos, hay tanto que inventar, no hay nada que fingir. Si no estás conmigo, si no estás conmigo, me quedo vacío, no hay nada que cambiar, no hay nada que fingir. Me enamoré de ti, me enamoré de ti. 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 Yo siempre quise ser un gran pianista En el escenario interpretando a Mozart Tecleando firme y sin parar Sí, prefiero que de miedo Mi dominio de instrumento Gracias, porque en el fondo tengo un sueño ideal Un sueño ideal, un sueño ideal Y no soy tan cruel y fiero en realidad Sí me gusta romper huesos, pero tengo muchos sueños Y como todos, tengo un sueño ideal Tengo cicatrices feas, y aquí me escurro un flujo Y ya ni hablar de mi pisonomía Tengo un dedo más aquí, y mi voz que en mi nariz Más quiero que el amor llegue a mi vida Me imagino con la dama elegida En un botecito ir a remar Aunque sea un sinvergüenza, quiero amor Y no la guerra, porque en el fondo tengo un sueño ideal Mi sueño ideal, mi sueño ideal Sé que reinará el romance de verdad Y aunque tenga un rostro rígido, soy un soñador sublime Y como todos, tengo un sueño ideal Al quisiera ser un buen floristazo Contar quiere ser decorador Tú eres mi mujer Y así la hornea que hay que ver Otejer, remendar, marionetas manejar Y Vladimir con unicornios es feliz Solo faltas tú Perdóname ¿Cuál es tu sueño? No, 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 lo siento amigos Yo no canto Yo no sueño tan bonito No soy tan sensitivo Quiero un lugar soleado y sereno Una isla aquirir Y un bronceado que lucir Rodeado de montones de dinero Mi sueño ideal Mi sueño ideal Las linternas ver brillando al botán Cada hora más me alegra De mi torre no estar cerca Y como todos, tengo un sueño ideal Un sueño ideal Mi sueño ideal Mi sueño ideal Mi sueño ideal Pues no somos tan distintos en verdad Un grupo igual Dime Bruno Perverso Y optimista Cien por ciento Porque en el fondo Tengo un sueño ideal Mi sueño ideal Mi sueño ideal En el fondo Si en el fondo Tengo un sueño ideal Mi sueño ideal Si en el fondo Gracias por ver el video.